¡Hijo, ya deja de hacer eso! ¡Y ven acá! ¡Hijo, ven acá! ¡Ah, no! ¡Este quiere que le pegue con el palo! ¡Ven acá para pegarte, majadero! ¡Deja de bajar las escaleras! ¡Sube rápido! ¡Y sin hacer bulla! ¡Ah, no! ¡Ahora sí te pego porque te pego, majadero! ¡Ven acá! ¿Por qué te fuiste al sótano? Porque sí, pum, pum. ¡Ah, no! ¡Ya te voy a pegar! ¡Váyale a su mamá! Se supone que tú sales llorando. ¡Me dolió! ¡Para que aprendas a respetar a tu madre! ¡Majadero este! ¡Y cuando te vuelvo a encontrar! ¡Ay, ay, ay! ¡No vas a querer haber dicho lo que dijiste! ¡Y por majadero voy a quitarte tu Batman! ¡Te lo voy a esconder, majadero! ¡Por majadero! ¡Esto te pasa por majadero! ¡Ay, bella bebé! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Ah, y sigues así! ¡No, sinvergüenza! ¡Sí, sinvergüenza! ¡Sí, sinvergüenza tomar a él! ¡Tres! ¡No se hace eso, Majadero! ¡No! ¡Aaah! ¡Eso no se hace! ¡Para que aprendas a respetar! ¡Aaah! ¡Me voy a teletransportar y coger una paleta y pegarte también! ¡Eso no se hace a las mamás! ¡No se hace así! ¡Pero yo sí quiero! ¡Para que aprendas a respetar! ¡Para que aprendas a respetar! ¡No le pegas a tu madre! ¡Yo mejor te pego a ti! ¡Ah, con que pegándome! ¿Qué no sabes que no me duele? ¡Tú pegas como bebé! ¡Aduro!